¡Ey! ¡Esta quiere un disco! Aquí hay un plato que nos va a regalar ¡Vamos para! ¡Pero bueno lo sabe! ¡Este quiere un disco! ¡Está va a animar esta noche! ¡A mi compa! ¡A yo! ¡Dice la rola! ¡Copa! ¡Dice! ¡A yo! ¡Dice! Un tiempo fui Montesimo y desde muy niño me enseñé en verdad Pero todo era tristeza Viviendo la pobreza Tuve que cambiar Me convertí en traficante Primero Yo me acabo ¡Ay, ay, ay! Pero la vida es curiosa, la vida es Quien soy? ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien!